China regresa al trabajo tras Año Nuevo y Festival de Primavera. AP China regresó a la normalidad laboral tras el asueto por el Año Nuevo y el Festival de Primavera, que en los sectores de comercio minorista y alimentos tuvo ventas 144.000 millones de dólares. La cifra representa 10,2% más que las operaciones registradas en las mismas fiestas de 2017, informó el Ministerio Chino de Comercio. En otros sectores, las ventas no se quedaron atrás. El de la joyería incrementó sus ventas en 43% solo en la provincia de Saansi y 30,6% en la de Gifu, agregó el reporte citado por la agencia Sinjua. Otros sectores que también recibieron amplios beneficios fueron el de accesorios para perros, ya que este es el año lugar corresponde al perro, así como el de restaurante. Destacó en este último el rubro de plataformas en línea, mediante el cual se pueden solicitar alimentos preparados y entregados en casa, inclusive sofisticadas cenas. Con información de Notimex TFO Año Nuevo Chino China Ventas Minoristas.